Luego de más de dos años de reclamos, el gobierno aprobó la reducción impositiva en el precio de las naftas en las ciudades fronterizas con Brasil. Con mucha alegría porque creo que es la culminación de un tema que lo venimos arrastrando casi dos años, que venimos haciendo reuniones, proponiendo, enviando cartas, tratando de buscar la vuelta justamente para demostrar que esto era necesario y viable. Y bueno, entonces llega en un momento más que oportuno porque es previo a lo que es una temporada. Diciembre es un momento ideal para que se aplique esto y se puede aparte masificar con el tema turismo, porque se nos viene carnaval, se nos viene un montón de elementos que lo podemos utilizar como forma de atraer y de volcarle un mejoramiento a lo que pueda ser nuestra faz comercial. ¿Qué noticia han recibido oficial al momento? ¿Cuándo se va a implementar y cómo? Oficial no hemos recibido ninguna, nos estamos enterando por la prensa. Hasta a nosotros como institución nos han llamado de los otros centros comerciales, nos han llamado de los distintos actores sociales que han estado embarcados con nosotros, pero a nosotros como institución nadie nos llamó para informarnos de que esto se ponía en actividad. Lo que no quita es de que nos deje contentos, alegres, porque en definitiva el trabajo que se hizo es para conseguir esto, porque estamos totalmente convencidos de que es un beneficio para el departamento y para la gente. Esto va a cambiar la cara del comercio artigo. Y es simplemente un eslabón para trabajar en el tema político de frontera. Y con demostrando esto, creo que estamos demostrando que hay que hacer una política de frontera más amplia y que determine otro tipo de accionar con respecto al comercio en relación a la frontera. ¿A su entender la visita del presidente Artigas influyó en algo para esta determinación? Por sus palabras, no. Por sus palabras, no, porque si me baso en lo que él dijo, supuestamente esto no salía. Así que no sabemos quién estuvo influyendo para que realmente esto saliera.